La actriz es conocida por poseer una envidiable figura y cintura de avispa, que no duda en presumir en sus redes sociales. Maribel Guardia es una de las actrices más queridas en el medio del espectáculo. Además es conocida por lucir una de las figuras más envidiables en la farándula a sus 61 años de edad y compartió su secreto para lograrlo. La belleza y espectacular figura que posee la actriz han dejado sin aliento a sus seguidores en Instagram, quienes se deleitan con cada una de sus publicaciones en las que presume su silueta. Sin embargo lograrlo no es tarea sencilla, pues se trata de una rigurosa dieta y una dura rutina de ejercicio para lograr esa belleza. A través de su cuenta de Instagram la actriz compartió la rutina de ejercicio que tiene. Se trata de 7 minutos de actividad intensa de ejercicios aeróbicos para moldear ciertas zonas. Maribel Guardia reveló con anterioridad que hace 400 abdominales diarias para moldear la cintura de avispa, que la convierte en la envidia de cualquier veinteañera. Además señaló que otro de sus secretos es la postura al estar sentado, pues mantiene los hombros hacia atrás y el abdomen apretado. Todo esto acompañado de una rigurosa dieta libre de azúcar. Cuando me como una tortilla en la mañana, en el resto del día ya no como otra y evito el pan. Lo mismo si como un bolillo o un bizcocho, reveló. Cuando comienza a subir de peso nunca ha permitido subir más de 4 kilos. Deja tu opinión sobre este tema en los comentarios y no olvides suscribirte para más noticias.